¿Qué quiere la puerta? Ok, vamos. Fluent Pet, así se llama este sistema. Cada botón tiene la palabra grabada por su entrenador. Al fin y al cabo, es una voz familiar. Aspecto muy útil para quienes carecen del sentido de la vista, como su gato, Hasper. Tener los botones y una voz cuando no tiene la vista para navegar realmente ha enriquecido su vida como nunca pensé. Creo que muchas personas realmente quieren conectarse con los animales con los que comparten sus vidas. El tapete de botones conectado a una aplicación da además elementos que a los humanos les permite conocer más a fondo a su mascota, identificando sus gustos, por ejemplo. He estado registrando los datos de Hasper por cerca de dos años. Puedo ver cuáles son sus botones más presionados. Análisis que expertos en el área consideran útil. Al igual que con cualquier herramienta, no todo el mundo necesita usarla o aprender a usarla. Pero para algunas personas, para algunos animales, esto podría ser útil. Tonicano, Voz de América.